Hola que tal, mi nombre es Daniel Alexander, esto es todo en uno su canal y para hoy les estaré presentando, si me acompañan hasta el final, una maravillosa elaboración, es la sopa de crema de auyama, los ingredientes son, un litro de caldo de carne o de huevos, una libra de auyama, aliños y sal al gusto y por último los pocillos de leche. Bien, la preparación, debes de lavar muy bien la auyama, sacarle las semillas y llevarla al fuego en la olla a presión por espacio de 20 minutos, la auyama no se pela, recuérdalo muy bien, la auyama no se pela. Luego la bajamos y la dejamos reposar, la llevamos a la licuadora, la colocamos y la llevamos al fuego. Si la crema queda muy clarita, es de importancia y que conozcas que le puedes agregar tres cucharadas de maicena para que quede un poco, una coloración un poco más oscura. Y estas tres cucharadas de maicena la debes de agregar cinco minutos antes de que esta preparación esté. Los aliños se le agregan cuando se esté licuando la auyama, es decir, previamente, antes de llevarla al fuego, cuando la estés licuando. Recuerda que esta hay muchas más preparaciones acerca de la auyama, puedes consultarlas en internet. Si deseas ahondar más en este maravilloso mundo de la cocina, puedes hacerlo y descubrir las grandes variedades de recetas que puedes elaborar con este maravilloso elemento, el cual es la auyama. Hasta pronto, de que sean muy bien.